Hola amigos, en esta ocasión vamos a tocar una canción de Aneth Moreno que se llama Ansiedad La base de la canción en las estrofas es en la menor y en el coro es en do Me levanto, me preparo un café, el cielo a un lado es lo que esperé De mi abandono escucho a una mujer, gritando al diálogo de ella no sé qué hacer Otra vez, mira donde estoy parada, mis pies están entre arena botada Ansiedad es lo que está pasando porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo Ansiedad es lo que está pasando porque una mujer llorando Si ahora se quedó navegando, el bemeroso espacio también se deshace Muchos niños sufrerán y temer Lo que se siente y llorando y temer A una persona que ama ni se puede Piensa que no valen para querer Otra vez, suele repetir esta historia Dios mío consuela el niño que llora La ansiedad es lo que está pasando porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo La ansiedad es lo que está pasando porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo Solo se quedó navegando, el bemeroso espacio también se deshace La ansiedad es lo que está pasando porque un hombre ha olvidado su lugar para que un hombre ha olvidado su lugar para que un hombre ha olvidado su lugar para que un hombre quince La ansiedad es lo que está pasando Porque un ave ha pegado su lugar con un saltado La ansiedad es lo que está pasando Porque un ave ha pegado su lugar con un sol Solo se quedó navegando Quiero rendernos espacio También es ese ser La ansiedad que ha mandado mal La ansiedad Que ha mandado mal La ansiedad es lo que está pasando Bueno amigos eso es todo por hoy Muchas gracias por ver el video Compartan Suscríbanse a aquellos que miran el video No están suscritos Y comenten, comenten Sugieran alguna canción en especial O algo que estamos Para servirles Ok, bye Bye